Situado en las inmediaciones de la sierra de Guanajuato, entre las comunidades Los Lugo y El Capulín, se encuentra Rancho del Medio. En esta comunidad, sus habitantes festejan cada año a San Isidro Labrador, su santo patrón. Todos se congregan en torno a este festejo. Los que radican lejos, regresan a visitar a sus familiares y se suman a este gran día. San Isidro Labrador es el patrono de los agricultores del mundo. Cuando trabajaba como jornalero, dividía su salario en tres partes, una para los pobres, otra para la iglesia y otra para él y su familia. Famoso por tener el don de encontrar agua con facilidad, San Isidro es el santo que más ligado está al elemento más importante de la tierra, el agua. Sus compañeros de labor lo acusaban que abandonaba su trabajo en constantes ocasiones. En una vez, Juan Vargas, su patrón, salió a comprobar si esto era cierto y encontró a Los Ángeles arando en su lugar. San Isidro, desde su canonización, ha sido el mediador para obtener lluvias en primavera. Él siempre ha intervenido en todos los lugares donde se le venera. Y aquí, en Rancho del Medio, no ha sido la excepción, desde que se le erigió su templo en tiempos pasados. Salto del Medio, no ha sido el dominio, no ha sido la excepción, desde su canonización, ha sido el dominio, y la parte del Medio, no ha sido la excepción. y 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